Porque el amor se aleja, así como un fantasma se desvanece de dejar Entiendo tu tristeza, entiendo tu agonía, entiendo tu dolor Se parece a la historia que aún tengo en mi memoria Yo ya perdí un amor, escucha amiga mía Si quieres llorar, llora, que a las penas del alma, las lágrimas las borra No tienes que olvidar, no lo voy a lograr Ni amarlo ni pensar, ya no puedo esperar De ser quien es cerrado, no puedo perdonar Ya está todo acabado No lo puedo aceptar, pon tu mano en la mía Apoya con firmeza, amiga en la alegría Amigo en la tristeza, pon tu mano en la mía Apoya con firmeza, amiga en la alegría Amigos en la tristeza Ese tema, ese tema yo lo mandé a hacer para hacerlo contigo Pero tú te fuiste de viaje Entonces se me quedaba inconcluso porque pertenece al disco de la protagonista Entonces yo quería hacerlo porque era como sellar Porque nuestra amistad está sellada Pero que quedara ahí, perennizada Claro, pero te digo Saliste ganando Porque entre una chata local a un chato internacional Por favor, saliste ganando Bueno, fue maravilloso Si realmente llamara a Armando Y que me dijera, sí, voy Claro, claro que sí Y entonces, bueno, se hizo esto Bueno, pero ya No canté esa vez contigo Pero ahora me saco el clave Ahora sí Ahora cantamos ¿En serio? Y esto pasa, por favor, como llegue a YouTube Somos internacionales Ya está, sale Así que por favor Sale, sale A ver, vamos a ver maestro Vamos a ver Maestro, cuando quiera, por favor Siempre que te pregunto Que cuándo, cómo y dónde Tú siempre me respondes Quizás, quizás, quizás Ya se pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Por lo que tú hacieras Hasta cuándo, hasta cuándo Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás ¡Venga! ¡Venga! ¡Sí, sí! Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando Pensando Por lo que tú más quieras ¿Hasta cuándo, hasta cuándo ¿Hasta cuándo, hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo desesperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás Quizás, quizás ¡Sí, señor! Me saqué el clavo Otro, otro, otro Me saqué el clavo Mi querida asesina Ahora sí, este quizá, quizá, quizá no Es de todas maneras Ahora tengo que cantarlo en inglés Perhaps, perhaps, perhaps No, yo no voy a asesinar Por Dios, yo no Es que soy políglota, ¿qué quieres que hagas? Soy políglota Bueno, hablando de gente amiga Así como lo es Manzanero Como lo es Tania Como lo es tantas artistas Como lo soy yo, contigo, en fin Pero yo creo que remontarse un poco a la infancia Es como encontrar a esos amigos Que no nos conocían, pues, con los brillos Ni con las cosas, ni con la ropa Este, fíjate Ni con todo eso, ¿verdad? Con todo ese boato Si no así, como amigos así directos Del barrio, ¿no? De la esquina, de estar con ella No me digas que has encontrado a alguien Porque yo no he vuelto a ver a nadie No has vuelto a ver a nadie Pero ahora, en este instante La vas a ver Si ya está ahí La vas a ver Nosotros nos conocemos desde que ella ha nacido Fútbol Y jugaba muy bien Atraviesa Era tero Paraba, colgaba como un murciélago De todos lados, paraba La bañábamos Era una trompeadea para bañarla Pero la bañábamos ahí Porque no le gustaba el agua a la chica Y en una actuación del seguro Yo la llevé a cantar a ella Se trajo el público abajo del hospital ¿Quién es? ¿Quién es? Le digo, es una... Un familiar mío Le digo que... Que canta Querían que al otro año La volvieran a llevar No fastidie Pues eso cuesta Le decía yo Es un gusto, ¿no? Cuando hablan de ella Digo, no Es mi hermana Oye, tú eres Maldonado Ah, pues mi hermana Le digo yo Siento emoción Y siento el recuerdo de... Digo, ¿no? ¿Cómo es la vida? ¿Cómo ha ido creciendo? Se ha hecho ya pues grande Canta internacionalmente conocida Ceci, ¿no? Espero Que... Sigas triunfando Y que siempre estés unida Con toda tu familia Que es lo principal Vivir en paz Y en armonía Con todos ellos Hasta la próxima será ¡Bravo! Dora Maldonado Mi vecino Te voy a contar Porque te digo que sí Es mi hermana Porque yo he tomado Biberón hasta grande Y la teta también grande Ya Yo como era el conchito De mi madre Sí Entonces, este... ¿Qué tendría? Pues cinco, seis años Y yo iba Mi mamá conversando Con sus amistades Y yo le sacaba la teta ¡Ay, mamá! Y me ponía parada ¡Mam, mam, mam! ¿Sí? ¿No? Entonces mi mamá Se echaba ají ¡Ay! Para que no siguiera Sacándole la teta ¡Ay, Dios mío! Entonces, ¿qué hacía yo? Iba al lado Donde mi mamita Rosa Que es su mamá Y mi mamita Rosa Me daba la teta Mira Y además que parece Bueno, me contaban que Cuando hacían una comida Que a ti no te gustaba No sé, por ejemplo El mondongo El caucón No sé, no sé Y decían No, yo no quiero esa comida Porque eras increíble Bandida, bandida ¡Ay, ha sido bien grecia! Bueno Y decían No, no quiero Y te dijiste Salías así Cerca de la Como era tu vecina Y decían ¡No me gusta! ¡No voy a comer mondongo! ¡Esta tarde! No sé qué ¡Mamita Rosa! ¡Me va a ganar! Y mamita Rosa Como tenía una sazón de la patada Te preparaba Y almorzabas ahí Pues Un amor por mí Increíble Entonces, sí Me escapaba Ella me engreía Me daba la teta Y me daba lo que yo quería comer Seguro Y dime Bueno Las amigas Uno tiene muchas amigas En la vida Pero Yo creo que Por lo general La mejor amiga O las mejores amigas son La madre con la hija A pesar de que uno se saque el alma Con ella No sé Porque le dice Que la mamá mandona Que no sé qué ¡Hija! ¿Por qué llegas a Santarte? Que no sé qué Que eres una desconsiderada Que mira tu madre Te está esperado Solo una A mi hija A mi hija No quería Porque ella hasta No, la agarraba así A la ducha ¿Ve? Así sí ¿Y si te agarraba a doña Julia también? Mi mamá era más brava Con el San Martincito Claro Ustedes se acuerdan Había en San Martincito Que a uno le sacaban Te sacaban ¡Ese es ese! Y papá te daban así Te flagelaban Te flagelaban No es posible Y mi mamá era brava Brava, ¿no? Es que las Julias eran bravas Y son Leo Y con las escorpionas Que nos daban Que las escapaditas Por ahí Por todos lados Entonces la cosa Era difícil Pero es difícil Sin embargo La madre y la hija Tendrán un vínculo Eterno Eterno Y serán Las mejores amigas Creo yo Que tú con Selena Son eso Son eso Sí, sí, sí Yo tengo mucha suerte Como madre Dios me ha premiado Con la hija que tengo Sí Es extraordinaria Es una gran mujer Es una gran hija Es muy lindo Y escribe Y compone Tiene un talento No existe Un momento Del día En que pueda Apartarme De ti El mundo Parece Distinto Cuando no estás Junto a mí Discúlpeme la gripe Hola mamá ¡Vamos! ¡Mira! ¿Está? ¿Está? ¿Está ahí? ¡Claro! No hice una grabación Hola Selena ¿Cómo estás? Sí, sí, preciosa Barraza adorada ¿Cómo estás? Adoro ¡Muchas Selena! Mi gorda, mi gorda Es maravilloso Hola madre Hola amor ¿Qué haces tú aquí? Feliz Feliz de que estén Celebrando tu vida Porque Ya en dos días Cumples 15 años Por cuarta vez Entonces ya 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 te das cuenta Entonces ¿Qué? 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 Oigan Esto ni la gripe La aguanta No, nada Oye Está con Se manda con todo Dime Selena Estás linda Es que Selena no está aquí Está en estados perdidos Está hablándote desde lejos Y así que no te va a contagiar el refri No te preocupes Felizmente Felizmente No, de ella no importa Hace un frío tremendo acá Discúlpenme Hubiera cantado más Pero no se pudo Porque estoy con la garganta hasta las patas Además que cantando con ustedes no se vale Pues hoy uno se esconde No, no, no Perdón Selena Selena querida Tú una vez contaste una anécdota Con tu mami justamente Ella Tú sabes Trabajaba Ha trabajado siempre Bueno, de noche en locales Iba a cantar En fin Cuando se estaba poniendo regia Se vestía y todo Tú la veías Y tendrías tú dos o tres años Me parece Y le decías Mamá Quiero que me lleves Quiero que me lleves Y ella te decía No, porque ese lugar es para gente grande ¿Con qué la sorprendiste una vez? Cuéntanos Bueno, como me daba tanta cola Que ella se fuera a trabajar en las noches Y yo pataleaba Pero no mucho Sino trataba de que me llevara Y me puse un día sus tacos Para que por favor me lleve Porque ella me había dicho Que solamente iba la gente grande Y total Yo me puse sus tacos Y era una petiza de tres años Y me dijo que no Que así tampoco podía ir Así que hice mi berrinche Y le dije ¿Tú crees que yo soy un cachivache? Con una seriedad Era un drama Mira esos recuerdos increíbles Y después sé que jugabas con ella Con ella cuando estaba chiquitita Con los pies Y la ponías Y le daba Bueno, querida Selena El tiempo que nos traicionas A veces siempre en la televisión Y te agradezco muchísimo Muchísimo que hayas estado Gracias Siempre sé que estás en los momentos Que tu madre más te necesita Quizás este sea un momento así De divertimento De pasarla bien Pero yo sé Que cuando tu madre Estuvo muy al fondo Con una depresión muy grande Recurrió a ti Fue Acudió a ti Y tú la escuchaste Y estuviste con ella ¿Cómo están? Mi madre Son grandes amigas Y así será siempre Sí Yo creo que Selena Ese es el sueño Que yo siempre Tuve Era mi gran deseo Tener un hijo Me salió mi gorda Yo pensaba en un hombrecito Pero salió ella Y ella es mi mejor amiga Realmente Y es una chica Que me da lecciones de vida Es maravillosa Su espiritualidad Es extraordinaria Y a mí me enseña Y me enriquece muchísimo Muy bien Gracias Selena Gracias Gracias amor Gracias Gracias Bueno Ceci Estamos llegando casi ya Agarra tu micro por favor Estamos llegando ya casi al final Del programa Quiero acompañarte Te vuelvo a acompañar La próxima